constantemente lo vemos en las ferias de artesanía el público les regatea a los artesanos está bien esta práctica hoy en vida de nosotros veremos hola amigos bienvenidos a vida de nosotros gracias nuevamente por estar aquí recuerda darle like y compartir este vídeo y a los que no se han suscrito al canal de youtube les pedimos que pasen por allí y se suscriban inmediatamente para que no se pierdan ninguno de los programas programas mío o de algún compañero bueno hoy vamos a hablar sobre el regateo y esta costumbre que se da muchas veces en las ferias de artesanía está bien regatear a los artesanos y porque sucede constantemente bueno hay varios mitos sobre la costumbre y la tradición de regatear incluso para comenzar con el primer mito es que los artesanos nos gusta que nos regateen e incluso leí hace poco en un comentario que los artesanos éramos gitanos y que era parte de nuestra cultura el regateo yo no contesté nada porque no sé de dónde pueden haber sacado eso pero la gente cree que nosotros nos gusta que nos regateen y eso es completamente falso si hay se regatea en puerto ricos y no nosotros como como cultura pues si voy a comprar un auto si voy a comprar algo que realmente es mucho dinero el que yo voy a invertir pues lo más probable es que voy a regatear no y que voy a tratar de conseguirlo a un precio mejor pero la verdad del caso es que si te va a comprar algo de cinco o diez dólares no veo porque tenga que estar regateando lo mismo cuando te preguntan y si te compro dos pues cinco más cinco son diez no hay combos no hay ofertas especiales no no nos gusta que nos regateen no sirve ninguna función y normalmente al precio que nosotros ya tenemos las cosas sería imposible rebajarle un poquito más el otro mito que tenemos es que nosotros no tenemos un trabajo normal que nosotros nos ahorramos un montón de dinero en por el tipo la naturaleza de nuestro trabajo mire nosotros tenemos un taller y ese taller queda en alguna parte normalmente es en tu casa y en tu casa tú pagas renta en tu casa tú pagas luz tú pagas agua tú desayunas almuerzas y comes como en cualquier otro trabajo tenemos los mismos gastos tenemos gastos de transportación como cualquier otra persona tenemos gastos de muchas veces donde nos vamos a quedar pues tenemos unos gastos en cuanto a eso y hay veces en muchos casos que nosotros también pagamos aunque pagamos menos pagamos por el espacio en donde estamos vendiendo así que es un negocio normal gastamos en publicidad gastamos en transportación gastamos en materiales gastamos en nuestra comida en restar lugares para quedarnos así que ese es otro mito realmente nosotros tenemos gasto como cualquier otra persona otro de los mitos que tengo por aquí es que nos está haciendo un favor que usted está cooperando con nosotros que usted no es hasta insultante no apoyar la economía del país y apoyar a un amigo hermano familiar artista es un deber de patria es un deber no es un favor nosotros todos los dueños de pequeños negocios crea una cantidad de empleos y un movimiento en la economía del país sumamente importante estamos hablando de empleos de calidad sobre todo el colmadito que usted tiene al lado tiene trabajos en la ferretería estos pequeños negocios crean unos empleos de ocho horas con beneficios que ninguna de las grandes cadenas nosotros tenemos un movimiento económico que aporta mucho más que grandes cadenas al país así que usted no nos está haciendo un favor usted está haciendo patria y me alegro mucho que lo esté haciendo y ojalá cada día sea más lo que estén haciendo patria lo que estén echando este país adelante indistintamente de de su creencia política o lo que sea usted está echando a su isla a su país hacia adelante así que les piden carecidamente que continúen apoyando no solamente los artesanos sino los pequeños negocios pero en ningún momento piense que nos está haciendo un favor ese es su deber como puertorriqueño y entonces el último mito que tengo por aquí es que nosotros los artesanos acomodamos los precios de tal manera que estamos listos para que nos regateen y así le podemos bajar vuelvo y les digo cuando es una artesanía grande una pieza de 200 300 400 dólares puede ser hay un espacio para ese regateo a veces no pero se puede dar pero en una pieza de 5 de 10 de 15 dólares no hay el espacio para regatear nosotros yo no le he subido dólares más para que el que venga y me pida un descuento yo se lo pueda dar y no no lo hacemos así que eso es una creencia completamente falsa a más o menos hay cubrir todos los mitos sobre si es bueno o no regatear pero queda de ustedes contestarme si es una buena práctica regatearle a los artesanos